Gracias, buenas. El chancho, no, el chancho no. Está pesando su bebé 639 gramos, pero sentí el 27. Menos de 10, bajo peso, más de 90, mucho peso. El promedio es 50. 27, está un poquito menos el promedio. No significa que esté mal. Tal vez su bebé está creciendo en esta curva del 27%, puede ser, ¿no? En su alimentación, ¿cómo está, Yannick? ¿Come bastante? ¿Come poco? ¿Se limita? Lo normal. Sí, lo normal. Pero, ¿me acuerdo? ¿Se ha tenido vómitos? ¿Se ha tenido parado? No. De los pacientes que ha tenido en este percentil, la gran mayoría es porque crece en ese percentil. 27, 30, por ahí. Mientras tengan entre 10 y 90 es normal. Ahora, imaginemos que se hace una ecografía de acá en un mes y de 27 pasó a 15. Ah, no, sí, ya no es algo normal. No es normal. O sea, debería mantenerse en ese percentil. Es lo ideal. 15 significa que ha subido, pero le falta subir más. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué no está subiendo lo necesario? La causa más común es que sea porque la placenta está bajando su funcionamiento. ¿Cómo sabemos si la placenta puede afectarse? Arterias uterinas. Arterias uterinas para descartar los riesgos de la preeclampsia. Entonces, la ecografía tiene dos objetivos. Uno, ve que en ese momento se vea que está bien. Y dos, ser una herramienta para prevenir complicaciones. ¿Los carbohidratos deberían ser bien? Yo sugiero más bien, su alimentación tiene que ser sana. Tiene que comer de todo un poco. Estamos hablando pues, tenemos carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales. Carbohidratos de todo un poco, ¿no? Puede ser arroz, puede ser papa, puede ser camote, puede ser yuca, beterraga. En general harina. O sea, siempre ir alternando de todo un poquito. Proteínas, carnes, carne de res, carne de pollo, carne de pescado, carne de gallina. Todo tipo de carnes, especialmente las que tolere su cuerpo. ¿Dónde hay vitaminas y minerales? Carlos. Nada, muy bien. ¿Qué más? Y vergonas. ¿Grasas son necesarias? Yanny, las grasas. ¿Dónde hay grasas buenas? Carca. Muy bien. ¿Qué más? El pescado también, ¿no? La parte negrita, bueno. Puede ser, ahí está la omega. El chancho, no, el chancho no. ¿Grasas buenas? Aceituna. Frutos secos. Frutos secos. Muy bien. Y bueno, y agua. Agua es importante. Entonces, mientras estos alimentos estén en su dieta, su bebé va a estar bien. Y la preparación, evitar frituras. Pero sí, la alimentación es sana, no, bebé va a crecer lo necesario.